¿Estamos limpiando casa por casa o no? Usted va comandando el ataque Yo lo sigo, la verdad No sé yo si es buena idea Hay un buggy ahí en la montaña, eh Eso lo han dejado ahí Left, left, looking, looking, left, left Left, el buggy Eh, me están disparando Lo veo, lo veo, lo veo ¿Uno al suelo? Sí, yo casi me voy al suelo ¿Tenéis botiquín? Eh, yo no ¿Uno muerto? Estoy jodido No, tío, hay uno Joder Pero si no lo he visto, hermano Vale, me voy a pedir, claro Cuando muere, le tienes en montaña, ¿eh, Sony? No en montaña, donde ha muerto... Estoy super jodido, eh No hables por el juego Roca Yo no estoy labrando ya Ah, sí Bueno Que si le dejas late un momento dada Se queda pulsado Yo soy un gusano A mí nadie me ve Oh, primeros auxilios Se te cierra el círculo, eh ¿Y qué hago? Pues, primero curarte Y luego ya, no sé ¿Estás disparando tú? No Yo estoy tirando aquí en el suelo Tienes a uno al lado Ya lo sé, ya Esto queda avanzando Se te cierra, se te cierra Espera a que coma el círculo Y vas por detrás, Sony Esto es la pelea final, ya, eh Sí Sí 21 con vida Sí, pero tienes a uno al lado Y no sabes dónde Ya, eso estoy mirando Mientras me cura ¿Qué dice este? Ah, uno a tu izquierda, dice A tu izquierda, por ahí Tiene que haber uno Hay uno arriba en el... Arruta, hay uno No quería, no quería ¿Dónde, tío? Mirale, arriba, arriba, arriba Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Lo bajaron, eh Se lo tumbaron No, 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 está ahí ¿Está? Le he dado, le he dado Se está moviendo para los lados, tío Necesito una mira, tío En mi cadáver había una por cuatro Era este, ¿no? Sí Ojo Disparo hacia izquierda Cuidado Vale, tengo mira Veo que están disparando Muy cerca a su izquierda Me come el blue, sí Ese muro quita mucho, eh O sea, en este punto La madre lo que quita Ni te mueres, eh Como no corres Y corre Y tínalo por detrás Hambriento También El carro La pasión El carro No, no Corre, corre, corre Porque te mata Si es que los tengo por aquí Vas a... En el almacén Justo en el pico ese Ya no te da, creo, eh Mira, a ver No te mueres, ¿no? Uf, uf, uf Ese pico, sorry Cúrate lo que puedas Estar aquí pegando Se quedan diez dados, tío Cúrate lo que puedas ya Estoy curándome base de vendas, tío Qué ridículo, tío Me estoy vendando ahí Mira, mira lo que te está salvando ¿Sabes? El que estás ahí detrás del almacén Es lo azul, ¿sabes? Impresionante Tenga en cuenta que apenas al que vas a comer un poquito de daño ¿Daño o un tiro? Un poquito de daño por el muro El círculo blanco se acerca hacia de frente, creo Madre mía, más pequeño aún, tío 30 segundos Mueve con vida, eh Tienes 30 segundos para moverse Ahí está, uy El arbustico, el arbustico, esa es la clave ¿Eso es un tío? ¡Aaah! Corra, corra ¡Ah, tío! ¡Ah! ¿Dónde estaba, tío? Si estaba ya cerrado el círculo Nice, GG, guys No, no loango ¿Qué pasa? ¡Más ahí yo, tío! Gracias.